Hola Tóxicos de DC, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a cubrir estas buenas noticias aunque no sé si llamarlo buenas porque igual si para ustedes no es noticia pero a mí me alegra mucho 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 de que por fin el actor Ray Porter quien hace la voz de Darkseid en la Justice League de Zack Snyder ha podido enviarme saludos ahí a mi canal y también a mi país Perú y estoy muy contento de poder mostrarles esto y bueno por la otra parte tenemos las fuertes declaraciones de Henry Cavill con todo lo que está viviendo en las redes sociales así que empecemos, esto es DC Tony Bueno bueno vamos a empezar este increíble video de verdad que yo estoy muy emocionado para poder mostrarles pero no puedo empezar sin antes mencionar al DC fan de hoy quien es Félix Trump así que muchas gracias por estar ahí siempre comentando mis videos estar siempre en mis transmisiones en vivo y también están invitados para la transmisión que va a ser el día de mañana con el DC Tony Challenge y con otras cositas más que son parte de la transmisión así que si es que tú también quieres aparecer mencionado como el DC fan del día lo único que tienes que hacer es darle like, comentar, suscribirte y entre todos ustedes escogeré al ganador así que primero empezamos por esta noticia un poquito triste pero también es interesante por la valentía que ha podido tomar Henry Cavill él a través de su cuenta oficial de Instagram y también en Facebook si es que ustedes lo siguen por ahí en el lado izquierdo tenemos a Henry Cavill obviamente al costado con su enamorada con su actual pareja en el lado derecho todo, 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 todo un largo texto, casi testamento con respecto a lo que he estado viviendo últimamente entonces para poder hacerles un breve resumen lo que él menciona es de que ha estado últimamente viendo las redes sociales y todo este hate que se le ha estado generando por diversas cosas una de ellas es hacia su enamorada porque muchos han estado afirmando de que no es muy bonita de que no está a la altura de que debería conseguirse otra mejor etc, 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 incluso hasta una modelo y Henry Cavill entonces obviamente ¿qué cosa que tienen estas personas que se tienen que meter en su vida? pues no, si la ha escogido a esta chica es por algo pues no y él tampoco es de que no ventila mucho tampoco su romance o esto, simplemente un par de putitos y ya eso es uno otro también por las cosas que se ha estado diciendo de que él se bota mucho con respecto a su papel con Superman de que ya estaba recibiendo muchos rechazos de repente con la película de Shazam recordemos de que recibió mucho hate porque comenzaron a salir especulaciones incluso noticias falsas que mencionaban que Henry Cavill estaba como que cobrando un poquito más prácticamente el doble o el triple lo que le estaban pagando ya a Warner y DC para que aparezca como Superman y es por eso de que le dijeron mejor no, si vas a hacer simplemente un camión en Shazam mejor conseguimos un doble y te cortamos la cabeza y ya pero eso es totalmente falso bueno, hasta el momento no se ha podido confirmar eso además están diciendo que por ahí en las redes sociales de que él no quiere volver a Man of Steel unos si es que no incluyen a Zack Snyder u otros si es que no le triplican el sueldo entonces eso tampoco no se puede afirmar al 100% y entonces muchos fans no los fans fans buenos sino los fans malos han estado atacando bastante por varios años y esto del romance último que ha tenido con su pareja ha sido como que la gota del vaso se está expresando con todo lo que ha podido pasar y al final simplemente lo que menciona es de que él está feliz él está feliz por esa parte como que podemos sentirnos tranquilos los fans o todos los que amamos a este actor con respecto a su personaje como Superman entonces mencionando de que el público no debería meterse mucho ahí porque eso no es tampoco de lo que él viva no vive tampoco de los chismes es un actor, es un actor profesional entonces más o menos eso es lo que ha mandado en este comunicado si ustedes desean leerlo completo con traducción y todo pueden entrar ahí a su página oficial de Instagram de Henry Cavill o si no en Facebook como ya lo mencioné con todo esto podría dar un breve consejo un breve consejo a todos los fans que bueno que no se crean todos esos rumores todos esos rumores, noticias falsas que comienzan a salir si es que acá en el canal de repente lo que sí curó un poquito son los rumores pero ahí menciono chicos es solamente un rumor rumor no está 100% comprobado no hay un comunicado oficial etcétera de que él ya haya abandonado por 100% la capa de Superman eso todavía no está confirmado y si por ahí ustedes encuentran algún otro youtuber o alguna otra página de Facebook ahora está de moda publicar por ahí también las noticias hay buenas páginas hay buenas páginas en Twitter en Facebook e Instagram pero hay otras de que solamente fomentan lo que es el odio fomentan todo esto que son las noticias falsas cuando publican algo no se lo crean lo primero que pregunten son las fuentes las fuentes, fuentes de los deseos los ponen como respuesta, surge ese meme comienzo a ver estas publicaciones y ahí salen cuál es la fuente cuál es la fuente cuál es la fuente y me gusta me gusta mucho incluso en mis videos coloco ahí las fuentes de cuál es la noticia cuál es la entrevista etcétera todos los enlaces para que sea más creíble entonces eso sería mi recomendación si ustedes comienzan a ver noticias que con el título dicen rumores o pueden surgir como noticias falsas siempre pidan fuentes siempre pidan fuentes chicos de esta forma tampoco no vamos a cubrir o no vamos a intuir a todo este hate porque miren ya le está costando caro pero hay que sentirlos tranquilos porque nuestro querido actor Henry se siente muy bien y lo mejor, lo mejor decirle lo mejor si él es feliz nosotros también ahora sí, ahora sí por todo lo que he estado diciendo desde un comienzo acá tenemos ya la entrevista del Craig Porter que es el actor que da la voz a Darkseid en la Zack Snyder's Justice League dio esta entrevista en el canal de Mitos de Gotham ahí como lo pueden ver en la pantallita entonces ahí fue donde pude yo pagar para un comentario para una pregunta que realicé ahí en vivo y a la final les también pedí de que me pudieran enviar ahí un pequeño saludo y la verdad no sabía si es que de verdad lo iba a realizar pero bueno les dejo con el video para que ustedes puedan verlo y ahí como han podido ver o escuchar también mi grito la verdad sí mi grito sí, sí, sí fue porque no, no no me lo esperaba no me lo esperaba en ese momento todo lo que lo que iba a decir Craig Porter y que iba a hacer caso al comentario y a mi saludo también entonces por esa parte como que sí he estado muy 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 feliz cuando me comenzó a mencionar y que envió saludos también al país Perú así que todos todos chicos los que están apoyando desde mi país Perú sí, nos sentimos felices de que el gran Darkseid ha podido hacer este breve saludo entonces de mi parte ha sido muy 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 gratificante y la pregunta que yo le había realizado era ¿qué otros aspectos nuevos de Darkseid le gustaría explorar si es que en caso se hace una posible nueva película? y lo que él menciona es de que en realidad le gustaría de que se pueda ver todo lo que sucedió con las pesadillas de Zack Snyder de Batman desde Batman v Superman y también con la Zack Snyder's Justice League todo eso iba a completar para una siguiente película donde obviamente Darkseid iba a tener mucho peso entonces eso es lo que a él le gustaría bastante que por fin se pueda completar también él está apoyando en el video también ahí menciona eso de que él apoya que todo este universo todo esto que había creado desde un inicio Zack Snyder se pueda completar pudimos ahí ver si es que él de verdad apoya o no y que le gustaría ver si en caso hay una siguiente película y bueno eso ha sido todo por el video de hoy ha sido cortito cortito en realidad lo que quería mencionarles en primer lugar este video donde puede enviar saludos la verdad que yo sí muy gratificante con todo lo que está pasando ya hablándoles así directamente a ustedes por todo el apoyo por todo el apoyo que hay de verdad muchas muchas gracias en estos mesecitos nada más que tiene ya de nacimiento el canal y que lo voy a seguir haciendo hasta cuando pueda hasta que me muera y bueno en verdad muchas muchas gracias a todos los que apoyan siempre y en la transmisión de vivo que mañana también se va a realizar ahí en la pantallita van a poder ver ustedes todos los horarios de acuerdo a su país que va a ser en la noche así que gracias 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 y ese saludo también de Ray Porter la voz de Darkseid va también para todos ustedes para todos los tóxicos de DC de ahí de mi canal y si es que eres de Perú bucha que haya dicho el país ha sido muy 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 bueno así que ese regalo también va para todos ustedes para todos los seguidores latinoamericanos así que muchas gracias por haberme acompañado no te olvides de darme like comentar y suscribirte si es que eres nuevo en mi canal y nos estamos viendo en un próximo video no te olvides de ver